¡Hola lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que acompaña el proceso de repatriación de los restos de los dos colombianos que cayeron en combate en Ucrania en medio de la invasión rusa a esa nación de Europa del Este. La Cancillería pudo establecer que los connacionales estaban en Ucrania desde diciembre y pertenecían al Batallón de Infantería 49 del Ejército de Ucrania, conocido como la Legión Internacional, una unidad militar que formó el gobierno ucraniano para atraer voluntarios extranjeros que quisieran unirse a su causa. Fue esa unidad la que confirmó que los hombres de los que no se han revelado sus identidades perecieron el pasado miércoles 18 de enero. Desde la Embajada de Colombia en Polonia ya se estableció comunicación con las esposas de ambos connacionales, a quienes se les informó sobre el proceso de repatriación. Las señoras manifestaron que la intención de las familias es la repatriación de los cuerpos, por lo que se ha escrito a la Legión Internacional sobre esta decisión y se espera respuesta de su parte para conocer el proceso y el apoyo que brindaría Ucrania para este fin, explicó la Cancillería. Asimismo, las familias le manifestaron a la Embajada de Colombia el deseo de recibir evidencia fotográfica para comprobar la muerte de sus seres queridos. La Legión Internacional ya tiene el contacto de los parientes a quienes les compartirán las evidencias solicitadas. Ya son cuatro los colombianos que han caído en combate en Ucrania. En julio de 2022 se confirmó el fallecimiento de Cristian Camilo Márquez, de 32 años, quien también pertenecía a la Legión Internacional. Y en octubre fue el mismo presidente Gustavo Petro quien anunció la muerte de Alexis Castillo, que a diferencia de sus connacionales, combatía para las milicias prorrusas en la región del Donbass. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.